Bueno, ya estamos grabando, ¿vale? Entonces, ¿qué? ¿Anda vamos? ¿Anda vamos tan de noche? ¿Estamos locos? Ya. Pues mira, yo te lo comento. Vamos a una carrera. La carrera se llama... Se llama... Se llama... Se llama... Carrera Popular de Sevilla, que es la primera de la temporada. Y es la de Nervión San Pablo. Exacto, eso era lo que iba a decir, pero me lo has quitado. Perdona, te interrumpo un momento. Fijaos si es temprano... Sí. Que el semáforo, que siempre suele tener tres o cuatro coches... ¿Verdad? Retiro dicho, ¿vale? Porque... ¿Por qué digo? No, somos tres. Sí, nosotros los tres. No, tiro lo que acabo de decir. Vale. Retirado. Bueno, ¿hora? Eh... La ocho, que son las siete de la mañana. Ocho y cuarto. Si no hubiéramos cambiado la hora, son las siete y doce. Si no hubiésemos cambiado la hora, la hora en la que nos hemos levantado sería las seis y medio. No, las siete. Seis y medio. Ah, las seis y medio, la hora que nos hemos levantado, es hasta las siete y medio. Bueno, pues... ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Qué? 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 Ah, sí. Que quede claro que esta es la primera carrera... ¿De el año? ¿De el año? ¿De el año 2014, exacto. Sin contar la carrera del día de Andalucía. Eso es. Estaba apuntado en este mes a tres, pero no vas a poder ir nada más que a dos. ¿Por qué? Es que también tengo los horarios muy ajustados, ¿eh? Tienes un compromiso social. Tienes una agenda. Me parece que vas a poder correr las tres. Toma. Te vas a quedar, te vas a hacer una colección de camiseta. Y bueno, que es claro también, callé... Esto ya no tiene que ver nada con el tema de la carrera. Callé en el Madona, me tomé una doble cheeseburger que estaba de rechupete. Doble hamburguesa y doble queso. Con ajito por encima, ketchup. Sí, anda, sobre todo. Esta proteína, bueno, que también es la proteína, sí, va a la gris. Después de correr, voy con las proteínas más de energía. No las va a ganar, por lo tanto no quiero que te queme. Que me motive. Quiero que llegues quemado y también quiero que disfrutes de la carrera. Bueno, te vuelvo a interrumpir un momentito y quiero comentar que las luces todavía están encendidas, ¿vale? Sí. Excepto ando también algunas, pero por ejemplo, esas de ahí están encendidas. Los centros comerciales cerrados. Las carreteras vacías. Carreteras medio vacías. Exacto. Yayo, ¿tú te sabes el número de tu bolsa? Pues... Sí. ¿2.000? El mío es 10.744. Pero tú sabes una cosa, que el mío es redondo, porque como yo tengo mala cabeza, para que no se me olvide. Es el 2.700, justo. A ver. Me has dejado. Me has dejado. Pero no es que haya 10.000 corredores. Tú para de grabar. Bueno, también es verdad. Voy a esperar de grabar, porque hemos grabado desde Villanueva hasta la carretera de Espartina. Hasta la salida de Espartina. Bueno, pues ya grabamos después allí, ¿no? Pero está a punto el punto rojo de grabando. ¿Alguien está acordado de darle el botón de rojo, no? Sí. ¿Alguien está acordado de darle el botón de rojo, no? Bueno, ya seguimos grabando allí. Cuídate hasta la altura que llegas. Bueno, hemos hecho esta mini paradita para grabar un momento. Vamos a traer a esta localización, parece que vamos a subir una pared que no la deja salirse. Porque queremos enseñar que hay tanta niebla, que hasta el edificio más alto de Sevilla, se supone, que está allí, y es que ahora mismo ni se ve. Es que ahora mismo ni se ve. Bueno, por lo menos yo a lo mejor vosotros a veis, yo no. así ahí pero es que es de la cámara así se ve aquí aquí hay zoom si quiere el zoom es un botón que hay arriba y ahora como vamos a entrar en la niebla lo veamos hola buenos días hola 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 y las chicas a la zona de entrega Oscar Sierra Miramón, Pedro Calvo y David Macedo por favor a la zona de entrega chicas Mírame, mírame, yo nada. Carlos, Adelos, Rodríguez, Miquelor, Ramos, Pilla, Carlos. Arriba el mérito impresionante para los chicos y chicas. Vamos a comenzar con la próxima prueba, la categoría cadete masculina. Corre un poquito para allá. Venga, hombre, que tienes que calentar. Corre para allá un poquito. Venga, a ver cómo corre mi niño, a ver el ritmo que va a llevar. En la oficina de información del Centro Comercial Los Arcos tendrá su DNI Manuel Eduardo Heredia Ortiz. Si alguien le conoce. Muy bien. Corte de la Comercial Los Arcos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. El gran corredor lepero, campeón de Andalucía y hoy vendedor en esta primera carrera del Circuito Iomedes. Segundo clasificado, un chaval de la Escuela de Autodismo, Mauri Castillo. Alejandro Garrido González, como tu tío. Ahora que tenemos al tercer clasificado de los años, 1890. Impresionante el lepero, ya tenemos aquí a la primera chica, Alfonso. Antonio Manuel Falcón Gómez, el palaciego. Acaba de tirar. ¿Y quién es esta chica venida desde Marchena? Entrando. La primera fémina, Raquel Martínez Carreño. La segunda clasificada, una chica del Club Deportivo Villafranca. Aquí tenemos a la tercera clasificada, Rocío Bautista Medina. Y ahí viene esa otra del grupo del cayente del coronel, Carmen Roberto Ruiz. Estábamos terminando. Arriba esos aplausos públicos. Para la categoría infantil. Vamos arriba los aplausos. Respiriendo a los chicos y chicas de la categoría infantil. Enhorabuena. Vamos, 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 vamos. Venga, últimos metros ahí esprintando. Vamos, vamos. A seguir animándolos. Lo merecen. Y vamos cantando con la farda. ¡Bravo, Jonathan! ¡Bravo, Jonathan! Con esta increíble participación también en categoría infantil. Vaya cantidad. ¡Jonathan! 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 ¡Bravo! Aquí, en Sevilla. Y jugar en Sevilla es una maravilla. Impresionante en todas las categorías. Ya comenzábamos a la azul media con miles de corazones corriendo por la serie de Sevilla a la carrera de 10 kilómetros. Continuamos con la carrera no competitiva. La categoría cadete con muchos participantes. ¡Fenomenos! ¡Soy unos fenómenos, eh! Ayer, pues, el camino ya no... ¿Pero te la has encontrado tú a él? ¿Le has alcanzado tú a él o él te ha pillado a ti? Ayer, lo he alcanzado, pero cuando la alcancé ya... ¿Ya ibas quemado? ¡Ja, ja, ja! ¿Ya ibas putido? Y ya te has aguantado con él, ¿no? Y has sido capaz de ir a su ritmo, ¿no? Perfectamente. Porque es que si no me quedaba más atrás. Claro, claro. Tú has ido a su ritmo. Estupendo, estupendo. ¿Estás contento con tu carrera? Lleva una botellita de agua. ¿Eh? ¿Estás contento? Porque no se ha parado con el agua. Iba hablando con el otro y no se ha dado cuenta. ¿Está ahí de esto? ¿Yonata? Espérate. ¡Ay, bonita! Espérate, 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 que hay que quitarte, espérate. ¿Hay agua? Hay agua. Bueno, tras salir del aparcamiento... Que estaba grabando y no estaba grabando. Y tenemos que repetir todo lo que hemos dicho. Hacer grabaciones... A ver, lo primero que hemos empezado a decir era... Que... lo primero que hemos dicho han sido los tiempos. Ah, eso. Que yo he hecho, he corrido a cinco minutos, diez... Y tú has corrido a cuatro minutos nada menos. A cuatro. En la primera carrera que haces de la categoría ya de infantil. Que es la primera vez que has corrido la distancia de dos kilómetros en competición. Y has hecho ocho minutos. Eres un... bestia. Mmm... bueno. Lo siguiente que dijimos es que... Es que menos más que lo has corrido y no querías. No, 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 no. Eso no era. No, no, no. Eso no era. No, no, no. Eso no era. Eso no era. Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y resulta que además de que me duele aquí, yo estoy resfriado. Que eso no fue lo que dijimos. Un punto de decirte... Venga, ya no está. Pues vámonos, déjate. No corres más. Sin embargo, ¿estás contento? Pues sí, y mucho. Y mucho. ¿Has visto a tu amigo, cómo se llama? Víctor. Víctor del cole. Lo has pillado y luego has seguido con él. Ha acabado perfectamente. Y después las conclusiones que... Para mí perfectamente. Porque para ser la primera carrera del año... Y de esta nueva categoría tuya. Y de esta nueva categoría tuya. 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 Y que también he pasado a la categoría KET, ¿no? No, infantil. Exacto, infantil. ¿Me equivoco? Mmm... Para mí perfecto. Exactamente. Y la primera carrera en la que hemos corrido. Y va a correr un fin de semana así, otro no, otras dos carreras seguidas.